Hola que tal amigos de Ideas con Luz, bienvenidos a un video mas, la idea de hacer este video es de mi hijo Kai, porque Kai es el primero que piensa en las necesidades de Bob, ama muchísimo a esta mascota, es su mascota, entonces me decía mamá haz una casa para Bob, ya hicimos un video sobre una camita, quedo muy bonito, tuvo muy buena aceptación, pues Bob ya creció y ocupaba como que su propia independencia, su propia casa, su propia residencia, entonces Bob cumplió años y no tuvimos la oportunidad de regalarle algo padre, que lo hiciera sentir todo el cariño que le tenemos y demás, y dije bueno pues hoy tengo el tiempo y es el momento de hacer la casa para nuestro querido y amado Bob, que ya es todo un adulto, un puberto, un jovenazo, no sé, ya creció nuestro Bob y está precioso, hermoso, planeando este video me puse a ver varias fotografías de casitas para gatos, me parecen impresionantes, con varias características, como los rascadores que son super padres y muy buenos para ellos, los gatos necesitan estar rascando, limándose las uñas, les quita el estrés, es algo muy bueno para ellos, queríamos una casita pues más o menos grande, que tuviera amplitud, que tuviera su espacio para cobijarse, para dormirse y decidimos hacer una casa como de dos pisos, que tuviera mucho espacio en la parte de abajo y que en los barrotes pudiéramos colocarle los rascadores, entonces, pues espero que les guste, estos son los materiales que vamos a necesitar. Ocupamos un bastón de pino, tres tablas de pino, una tablita, una tabla para las escaleras, esta ya la tenía, una hoja de triple A, un tapetito acogedor, clavos de dos calibres, martillo, aerosol acrílico blanco y negro, cuerda géneca entorcida, y ahora vamos a poner manos a la obra. Vamos a comenzar a cortar las piezas de la madera, yo utilicé un banquito para apoyarme y también mis hijos me ayudaron, ahí estaban los dos galanes arquitectos en sueño de hacer la casita para su mascota, estaban sujetándome y usé nada más una cegueta, estas tablas fueron muy fáciles de cortar, fueron 12 en total, 12 que midan 61 centímetros de largo, ahora vamos con la hoja de triple A, vamos a hacer cuadrados de 61 por 61 centímetros, como se dan cuenta me apoyé yo con la cinta métrica, y también con esta tablita larga, que me ayudó para ir marcando toda la línea. Ahora vamos a cortarla, quiero decirles que esto es lo más difícil, háganlo ustedes en la tienda donde lo compren, yo no lo hice porque no tenía pensado utilizarlo así, hasta mucho tiempo después y si se batalla bastante con la cegueta, pero bueno lo logramos, quedó medio disparejito en las orillas, pero lo logramos, cortamos 4 cuadrados de 61 por 61, y después vamos a pegar con clavos estas patitas, hacemos lo mismo del otro lado, ahora vamos a hacer el cuadrado con las tablas, poniendo una sobre otra y clavamos, luego del otro lado y así en cada una de las esquinas, listo, ya pusimos uno, lo clavamos sobre la base, ahora haremos lo mismo del otro lado, vamos a colocar este cuadrado sobre la base que ya tenemos, lo acomodamos y vamos a clavar, lista nuestra base principal, enseguida vamos a hacer el techo de la casa, para ello me voy a apoyar de esta tablita que es la más pequeñita, vamos a cortarla de 61 centímetros, vamos a agarrar dos hojas que ya teníamos cortadas, y lo que vamos a hacer es poner esta tablita en la parte del techo, así vamos a hacer unos pequeños cortes en las tablitas para poder que ensamblen bien en el cuadrado de la base, así, y ahora sí, vamos a clavar esta tablita de esta forma, con los clavos más pequeñitos, primero de un lado, luego vamos a clavar del otro lado la otra lámina, ponemos varios clavos en toda la parte de la tablita, ya después lo vamos a colocar, solamente se coloca así fácilmente, se ensambla sobre la base del cuadrado, vean ahí lo tenemos, y vamos a poner estas tablas así, a los laditos del techo, para que quede bien firme y no se muevan. Recuerda suscribirte al canal y tocar la campanita para que te avise cuando subo video nuevo, ya ha llegado la hora de la teletransportación, recibí la señal amigos, y nada más para invitarlos a que vengan a ver este video de este ring, que decoramos muy vintage, regreso contigo, pues que increíble verdad, ahí tienen otra opción de video que pueden ustedes ir a visitar. Continuamos con la construcción de esta residencia para gato, ahora vamos a construir la escalera de esta mansión, así que cortamos 5 tablitas que miden 20 centímetros de ancho, lo largo de la escalera es de 95 centímetros por 20 centímetros de ancho, así que cada escaloncito mide 20 centímetros de ancho, aquí estos arquitectos me ayudaron a acomodarlo, dejamos de separación 17 centímetros entre cada escalón, y ahora los vamos a clavar. Así queda nuestra escalera y nuestra casita así lista, sencilla, ahora vamos a cortar de una vez este tapete, lo vamos a cortar en dos partes, para que tenga pues muy acoginado en la parte de abajo, donde va a tener su espacio para jugar, y en la parte de arriba que es para dormir, vamos a colocar la otra mitad de este tapete. Les quiero agradecer muchísimo de antemano por la aceptación que tuvo el video del forro para Sala, ha sido mi video más viral, que más se ha visto, el que ha llegado a más países, así he recibido comentarios hermosos, bellísimos, de muchas personas lindas, de muchas partes del mundo, de Ecuador, de Colombia, de España, de Argentina, yo creo que de Costa Rica, he recibido comentarios de muchos países de Latinoamérica, y estoy muy muy agradecida con todos ustedes por esa aceptación. Estas manualidades realmente son bonitas, es un espacio que me doy para hacerlo, y muchas veces me aviento y digo, es que tiene que salir, y si no en el camino vamos acomodando las piezas, realmente siempre se logra el cometido, y yo sé que ustedes también ahí en casa, cuando tengan una inquietud de hacer alguna manualidad, que nunca la hayan hecho, aviéntense, métanle un poquito de lógica, de pensamiento, y van a poder hacer cualquier creación, porque tenemos manos, y nuestra creatividad es inmensa. Aquí está ya Bob, supervisando la obra, cómo va quedando su casa, dando el visto bueno, teniendo contacto poco a poquito con ella, aquí bien consentido. Bueno, vamos a seguir amigos, y ahora vamos a pintar el techo de la casa. Los colores que usamos para la casa, fueron por el color de nuestro gato, que es blanco con negro, entonces Kai dijo, que la casa sea blanco con negro, como Bob, y sus deseos fueron órdenes, así que ya pintamos la escalera blanca también, ahora vamos a pintar los escalones de color negro, para ello vamos a forrar toda la escalera con papel, así, dejando solamente al descubierto los escalones, me apoyé con cintas y con hojas recicladas, para ir tapando toda la escalera, excepto los escalones. Y después vamos al patio para pintarlo, vean que fácil se pinta con la pintura de aerosol, súper, súper fácil. Listo, también pintaremos las dos partes cuadradas de la casa, lo protegemos con papel, y nos vamos al patio. En la parte de abajo, solamente fui tapando con una hoja, y vean que práctico. Listo, ahora vamos a retirar y la magia se hace. Quedó muy bonita, lo bueno de la pintura de aerosol, es que seca en segundos. También vamos a retirar los papelillos, de cada uno de los bastones, y todo quedó muy limpio. Y ahora colocamos el techo de nuevo cuenta, recuerden que nada más se sujeta así, se ensambla, y se ponen las tablitas, que le da esa firmeza. Y las escaleras. Ahora vamos a colocar esta cuerda de géneke, en especial para que rasque. Lo único que voy a usar es silicón, coloco un poco en la punta, también voy a colocar sobre la base, de madera donde lo vamos a poner, y vamos a ir enredándolo poco a poco. Después vamos a buscar una fotografía, de un rostro de gatito, yo lo hice en la computadora, y lo calqué sobre una hoja blanca. Ahí está, esa forma nos gustó, y ahora busqué otra fotografía, donde tuviera una expresión, que acá le gustó esta, y entonces hicimos lo mismo, calcamos los ojitos, la nariz y la boca. Así nos quedó. Ahora vamos a hacer las huellas del gato, para ello en una hoja blanca, dibuja una especie de corazón, y luego lo recortas. Así te va a quedar, y ahora vas a dibujar los deditos, los cojinetes plantares, vas a hacer cuatro, en sentido contrario al corazón, y los vas a recortar también. Ahora vamos a recortar el molde, del rostro del gatito. Lo vamos a poner sobre el techo de la casa, y lo vamos a ir calcando, por todo alrededor. Ahora con una pintura azul acrílico, y un pequeño pincel, vamos a pintar el contorno. También pintamos los ojitos y la nariz. Y por último los bigotes. Es muy tierno. Ahora vamos a pintar las huellas, sobre la escalera. Para ello yo ya hice este molde, ya lo estuve probando, y funcionó muy bien. Voy a recortar los extremos, para que encaje muy bien la hoja, dentro de cada cuadrado. Y me voy a apoyar con esta tablita, que hace que quede todavía la hoja, más pegadita, a donde quiero que quede la figura. Y listo. Suelto la pintura, y en cuestión de segundos, se hace la magia. Repito la operación, en cada escalón. Esto me encantó. Del otro lado del techo, dibujaremos una hermosa ventanita. Utilizamos la misma técnica, de calcar directamente de la computadora, y posarlo aquí. También colocaremos un pequeño ratón, es un juguete que tiene Bob. Lo voy a colocar con silicón, y una pequeña tablita, en la parte de abajo de la casa. Quedará en el puro centro, para que él pueda jugar y divertirse. Y quedó bien pegadito, no crean que se suelta. Bien pegadito. Ya quedó terminada, la casa de Bob, es un sueño hecho realidad. Me encanta todo, el espacio que tiene, los barrotes, para que pueda rascar, las escaleras, para que suba y baje. Y por supuesto, colocamos esta camita, que ya tiene él bastante tiempo con ella. Esta camita, pues es toda una reliquia. Y ayudó para que él rápidamente, identificara a este ahora, como su espacio, como su casa. Y después de unos días, rápidamente, él ya tomó esta casita, ya la puede usar. y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí Bob ya está totalmente adaptado a su casita, vean ya, de pronto voy y le grabo y está dormido de una posición, está tomando la siesta, está acostadito, está comiendo, ya él es dueño y amo de este espacio que hemos creado con mucho cariño para él, una vez lo encontré así totalmente estirado, dije se murió, se petateó, ¿qué le pasó a mi Bob? Pero no, solamente estaba dormido y relajado, me dio mucha risa ver esta posición de Bob, pero bueno, me di cuenta que la casa casi le quedaba corta, son bien grandes, está bien largo, pero bueno, fue muy cómico esta pose de Bob, yo creo que se fue de parranda y llegó y cayó así. Muchísimas gracias por haberme acompañado, yo soy tu amiga Lucilvina Pacheco, te mando muchas veces y nos vemos en la próxima de Ideas con Luz. ¡Gracias!